No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex Permíteme, voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Si quieres oír los besos, no cuelgues quedarte ahí Me has hecho perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pone el altavoz Y muere de celos, de rabia, que al cabo que no sabes donde estoy